La 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 Memphis is on a high hill, and I'm from just below When is my time to leave this place, will anybody care or know? De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí A fish can fight his way upstream, to die where he came from But the stream ran dry so long ago, he's lost his only home De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí In the face of hunger, a child stares all alone Waiting for his mother, in a dark and empty home De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí High up on the levee, please beg my dying bed So I can watch the river and hear what the river says De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueto voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Macanen, Chihuacueno voy para Macanen, Chравств rey De alto cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí Gracias por ver el video